Música Bienvenidos compañeros de Oquenta a las aves Vamos a activar Hasta que pierda la puerta Vamos a bailar Al son de este olombo La vida y el hogar Cuidado, cuidado Bienvenidos compañeros Bienvenidos compañeros Música Que se quede el infinito sin estrellas O que pierden en chamar su inmensidad Pero en medio de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y la flor en su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me portas tú Y tú, eso es todo y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me portas tú Y 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!